Advertencia, si no has visto Game of Thrones hasta el final de la temporada 3, deja de ver este análisis y ponte al día con la serie, es excelente. Telltale Games vuelve a la carga con otra aventura gráfica, esta vez basada en la creación de George R. R. Martin, el escritor más querido y odiado de Estados Unidos hoy en día, dependiendo de a quién le preguntes. Se trata de Game of Thrones, Iron from Ice, primer episodio de un total de 6 donde se cuenta una nueva historia ambientada en Westeros, el continente ficticio que nadie en sus cabales querría visitar, pero que 5 reyes se disputan. Iron from Ice, que significa acero de hielo en inglés, empieza con la Boda Roja, el evento más impactante de la tercera temporada y, posiblemente, de toda la serie. Gareth Tattle, un simple escudero, consigue huir de la masacre para salvar una reliquia de la casa Forrester, a la cual sirve. Poco antes de llegar a la tierra de sus amos, descubre que su propia familia ha sido asesinada, hecho que lo fuerza a actuar, una decisión comprensible, pero que pondrá en aprietos a los Forrester, pues la casa Bolton, nueva guardiana del norte, solo busca una excusa para apoderarse de sus bosques, legendarios por la excelente madera que producen. En este episodio, además de Gareth, controlamos a Ethan Forrester, adolescente que deberá asumir el liderazgo de su casa, y mira Forrester, hermana mayor de Ethan, que vive en King's Landing como dama de compañía de Marguerite Tyrell, la futura reina. Si bien no hay tanta acción como en otros juegos de Telltale, Game of Thrones Iron From Ice te pondrá de lleno en el juego de tronos, pues cada frase que digas, todo con el objetivo de poner a salvo a tu familia o a ti mismo, te hará cuestionar si estás haciendo lo correcto. Y si antes de jugarlo pensaste que tendrías el suficiente ingenio para sobrevivir en Westeros, el estrés que nace de este título te hará replantear esa idea, en especial durante el careo de Cersei Lannister y Mirra Forrester, que representa la esencia de este fenómeno cultural.